La Agrupación Socialista de San Pedro Alcántara ha acogido el segundo foro de La Mujer que ha contado con la participación del Delegado Provincial de Sanidad, Daniel Pérez. La Secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga fue en Santa Lima, Pilar Rodríguez, fundadora de la Asociación Valores, Ricardo López, Secretario de la Agrupación de San Pedro, y Ana Lechera, Consejera del Grupo Municipal Socialista. Lima ha agradecido a la Agrupación de San Pedro esta iniciativa y ha comenzado señalando que las mujeres hemos avanzado mucho a lo largo de la historia, pero todavía quedan muchos retos, muchos muros que derribar todavía. Añadido que el próximo 8 de marzo nos veremos en la obligación de seguir luchando por aspectos fundamentales como el derecho de las mujeres a decidir. Y ha manifestado que el 85% de la sociedad está en contra del anteproyecto planteado por el Gobierno sobre la reforma de la Ley de Labor. Muchas gracias por asistir a esta pequeña rueda de prensa que estamos celebrando hoy en la sede del Partido Socialista en San Pedro de Alcántara y viene a colación con un acto que vamos a tener dentro de unos minutos sobre la mujer, el asociacionismo y la importancia que ha tenido a lo largo de la historia. Para ello han venido a dar esa charla Santi Lima, que es diputada provincial del Partido Socialista y secretaria de Servicios Sociales del Partido Socialista malagueño. Tenemos también a Dani Pérez, que es delegado de la Junta de Andalucía de Servicios Sociales y Sanidad. Y no quiero darle la palabra sin decir la importancia de la mujer en la vida cotidiana y la importancia de la mujer en cualquier aspecto relacionado con la igualdad. Y desde el Partido Socialista estamos encantados de poder contar con unos baluartes tan importantes como son Santi y Dani a nivel orgánico y a nivel institucional. Y sin más paso la palabra a Santi Lima, que nos va a explicar un poco en qué consiste esa labor tan importante que está haciendo el Partido Socialista de cara a la mujer y sobre todo de cara al aborto. Bueno, yo en primer lugar lo que sí quiero agradecer, por supuesto, a la agrupación de San Pedro que haya tenido una iniciativa como esta tan importante en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Cuando conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, que es lo que se va a plasmar en este foro que ha organizado la agrupación sanpedreña, entendemos que es muy importante, sobre todo, saber en qué punto estamos, reflexionar. En el momento de conmemorar cualquier día tiene que ser un momento de reflexión del momento en el que estamos, pero sobre todo un momento de reivindicación de aquellos aspectos que todavía nos quedan por conquistar. Es cierto que las mujeres hemos avanzado mucho a lo largo de la historia, obviamente no jugamos el mismo papel que jugaban ni nuestras abuelas ni nuestras madres, pero también es cierto que quedan muchísimos retos por conquistar y muchísimas resistencias y muros que derribar. Por lo tanto, hoy es un día importante, el próximo día 8 de marzo va a ser un día importante para luchar por dos aspectos fundamentales que estamos defendiendo los y las socialistas. Entendemos que, sobre todo, hay un punto fundamental que tenemos un 85% de la sociedad que está rebatiendo, que está en contra de este anteproyecto de ley planteado por el Gobierno a nivel estatal, que es el anteproyecto de ley de salud sexual y reproductiva, que lo quiere totalmente revalidar y reformar lo que era comúnmente llamado la ley del aborto, que, como digo, ha tenido un 85% de la población que está totalmente en contra de este nuevo anteproyecto y, sobre todo, hay también un aspecto fundamental sobre el que tenemos que hablar y tenemos que seguir hablando porque se está invisibilizando a las víctimas de violencia de género. Contamos a fecha de hoy con siete víctimas de violencia de género. No hay políticas de igualdad que se estén implementando por parte del Estado ni por los gobiernos del Partido Popular y eso es muy importante y, sobre todo, trabajar la prevención de la violencia de género y poner medidas y recursos encima de la mesa, no solo para las víctimas de violencia de género, sino también para los menores que también son víctimas de violencia de género. Por lo tanto, volver a agradecer que se creen estos foros, que creemos estos espacios ciudadanos a abrir las casas del pueblo, que eso es lo que tienen que recobrar, ese aspecto de casas del pueblo donde todos y todas nos reunamos para debatir, reflexionar y seguir reivindicando y, con esta reivindicación, irnos directamente a la calle porque esa es la postura del Partido Socialista. Por su parte, Daniel Pérez declaró que el Día de la Mujer Trabajadora fue una conquista y, sobre todo, en nuestro país. Ya que aquí partíamos de mucho más lejos y un ejemplo de ellos es que hasta el 1976 no se modifica la Ley del Trabajo, por el que las mujeres tenían que tener permiso de hombre para poder optar a un puesto de trabajo. Sí, muchas gracias a la agrupación de San Pedro por la invitación para participar en este segundo foro y, sobre todo, por la importancia que tiene en la semana que se conmemora el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, porque fue una conquista la que llevaron a cabo mujeres y el día de hoy, con el segundo foro que se ha organizado de Mujer, Familia y Solidaridad, lo que se persigue es poner en valor cómo la mujer, en un momento participativo, fue capaz de ir conquistando espacios que le correspondían como mujer, como personas que tienen que conquistar espacios, y, sobre todo, porque se dio una circunstancia que en nuestro país veníamos de un atraso mayor todavía. Es decir, nosotros, en nuestro país, concretamente, hasta 1976, que no se modifica la Ley del Trabajo, el hombre tenía que permitir a la mujer, a través de un conducto que tenía que firmar, el que pudiera trabajar. ¿Por qué digo que la mujer tuviera que trabajar? Por una sencilla razón, porque son conquistas que se han hecho a través de la participación. Por tanto, es decir, hoy el hecho de que la propia Grupo Cien de San Pedro organice un foro dedicado a la mujer, para hablar también con mujeres, para que puedan encontrar su experiencia, para que veamos también cómo se ha ido rompiendo ese techo de cristal, ese laberinto de cristal, que las mujeres han tenido que soportar siempre, sobre todo en una sociedad que, como la naturaleza en sí es injusta, porque en la naturaleza lo que predomina es la fortaleza del más fuerte. Es decir, el más fuerte, el dominante, somete al que es más débil. ¿Qué hace falta? Hacen falta medidas de acción positiva, por eso hacen falta leyes que puedan modificar circunstancias de dominio que se puedan dar o que se hayan dado de machismo. Y, por tanto, se ha ido avanzando mucho. Y se ha ido avanzando tanto que, concretamente, en el año 2004, cuando el gobierno de Zapatero llegó al gobierno, lo primero que hizo fue una ley de igualdad para la mujer, es decir, para poner al mismo nivel hombre y mujer. Fue la primera ley que hizo el gobierno de Zapatero. ¿Y por qué lo hizo? Porque era poner en el debate social, cultural y político la importancia que tenía de la igualdad entre hombre y la mujer. Por tanto, cuando hablamos de reforma, nosotros tenemos que entender reforma como algo para mejorar. Y, como bien decía Santi Lima, la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, si una reforma que está intentando plantear el gobierno para cambiar la ley del aborto no es una reforma porque es andar 30 años hacia atrás. Es decir, es una pérdida de derechos y en ningún caso se puede entender como reforma. No es algo positivo, todo lo contrario. Es un recorte en derechos y libertades que van a sufrir las mujeres. Por tanto, este foro va a servir también para hablar de lo que es la importancia que ha tenido la mujer en la lucha y en las conquistas sociales y, sobre todo, en las garantías de derechos que tienen que tener.